Hola amigos, ¿cómo estáis? Soy el lindo gatito Hoy voy a jugar con Floppy, mi mascota Él va a ser el que va a jugar conmigo Y jugaremos al tirachinas Tengo que tirar a Floppy al agua Y él tiene que escapar, ¿lo concederé? Floppy ya sabéis que es muy bueno Y también es muy listo Él intentará escapar por todos los medios Y yo intentaré tirarle con el tirachinas Así que vamos a ello, a ver si lo consigo Pero amigos, antes de jugar Tengo que hacer un pis, lo siento Tengo muchas ganas Ahora ya sí, vamos a jugar al tirachinas ¡Prepárate Floppy! ¡Prepárate Floppy! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!